Como decíamos en la presentación, Malvinas va a ser el tema del año y por eso ya hace tres editoriales que venimos tocando el tema y actualizando y volcando novedades y por otro lado opiniones. Llegó a nuestro país el actor Simpín, el famoso actor norteamericano y en una gira humanitaria por la empobrecida Haití representando a Haití siendo un mensajero de buena voluntad de este país devastado. Se entrevistó con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y tuvo opinión respecto al tema Malvinas y decía que no se puede soportar ese juego peligroso guiado por el colonialismo y que estas eran políticas arcaicas. Los diarios londinenses inmediatamente reaccionaron. Por un lado se sorprendieron de que Simpín tuviera opinión respecto del tema Malvinas y posteriormente decían que no tenía autoridad, que no tenía conocimiento para opinar. Al día siguiente Simpín estuvo en Montevideo y junto al presidente Pepe Mujica volvía a reiterar estos conceptos diciendo que qué sensible estaban quienes tenían esta práctica colonialista. Reiteraba y redoblaba sus conceptos respecto del colonialismo inglés y del juego peligroso al que están llevando a esta zona del mundo. También, paralelamente, había un llamado del primer ministro inglés al presidente de Chile, Sebastián Piñera. Él estaba vacacionando y este llamado era por cuestiones desde un punto de vista técnicas respecto a la cuestión diplomática, cómo se iban a desarrollar distintos puntos en la próxima reunión del G20 en México. David Cameron inmediatamente se metió en el tema Malvinas preguntando cuál era la opinión de ese país, cuál era la opinión de Piñera respecto de esta situación. Piñera reiteró que su posición es inalterable y que Chile va a seguir apoyando la posición argentina del diálogo bilateral y avanzó más. Dijo o le propuso que tenga en cuenta el tema de la mediación de las Naciones Unidas. Bueno, este revés diplomático que se hizo conocer de David Cameron inmediatamente tuvo una reacción por parte de nuestra presidenta que anunció un postergado viaje que tenía Chile para el próximo 15-16 de marzo. También los legisladores van a provocar un hecho institucional importante. Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados a través de sus comisiones de Relaciones Exteriores van a sesionar por el tema Malvinas en Tierra del Fuego. Invitados por la gobernadora de Ríos, de la gobernadora del lugar, van a sesionar por el tema Malvinas en la provincia que las contiene naturalmente. Este es un hecho institucional para destacar. No es un hecho simplemente simbólico. También los ingleses han provocado en esta semana hechos que no son simbólicos, hechos concretos. Un pequeño avión Cessna veniendo de Inglaterra pasa por Malvinas a abastecerse en una misión que llama la atención, una misión humanitaria que es la recaudación de dinero para un hospital del sur londinense. La particularidad es que este avión Cessna, este pequeño avión, era escoltado por dos Typhons, que son aviones de guerra de última generación. En el día de hoy, lo que decíamos la semana anterior, que había una plataforma sumergible, semisumergible, una plataforma petrolera investigando en las mares al sur de Malvinas y que estaba prácticamente en la zona límite de exclusión, se ha comprobado con fotografías satelitales, con imágenes satelitales, que esta plataforma está explorando el mar argentino. Y después dos hechos, yo diría institucionales, también por parte de Inglaterra. Ha anunciado que para el próximo marzo vienen legisladores de Gran Bretaña a entrevistarse con fuerzas militares, con el gobernador, pero fundamentalmente se quedan a conmemorar la recuperación de Malvinas por su parte y a homenajear a sus muertos, según sus estadísticas, 255 ingleses. O por ahí, como diría un legislador, quieren saber de qué manera se invierten los dineros de los ingleses en la cuestión de la defensa. Y por último, otro hecho institucional de magnitud ha realizado Inglaterra en el día de hoy. El encargado de las universidades inglesas, una suerte de ministro de Educación, ha arribado a las islas, también para entrevistarse con el gobernador, con las autoridades militares y posteriormente dirigirse a una base científica en la Antártida. Y en sus declaraciones dicen que los sudamericanos tienen que acostumbrarse a esto de Malvinas, de los mares del sur y de la Antártida con presencia de Gran Bretaña. Esto que nosotros venimos anunciando hace muchos años, venimos charlando sobre esto y que en algún momento sonaba a un discurso militante, es una realidad, una realidad concreta. O como diría en algún momento el general Perón que decía, nos van a sacar la comida por teléfono y que hablaba de si la América no está unida, va a estar dominada. Bueno, esto está en nuestra puerta, está allá adentro, está en Malvinas y ya hablan de Antártida, Malvinas, los mares del sur, como una unidad geopolítica de la cual ellos quieren por lo menos ser parte o en su máxima aspiración tener un enclave que pueda desde ahí dominar el universo. Y bueno, y nosotros los argentinos hemos logrado en estos días el que las Naciones Unidas acepten mediar para sentar a los dos países y discutir las cuestiones pendientes. Como diría David Cameron, todavía no han decidido qué van a hacer respecto de esta petición. Pero también tenemos distintas miradas, distintas formas de ver el cómo avanzar, el cómo seguir, cuál es el plan a mediano y a largo plazo. Y hay opiniones y hay políticos que opinan y hay opinólogos que pocos saben y mucho opinan o que tienen mucho espacio en los medios de comunicación. En realidad, todos coincidimos en un punto. Las Malvinas son argentinas. Hay excepciones, también las hay con mucha prensa. No es el momento de mencionar a estos periodistas destacados que opinan o ponen en duda el tema de la soberanía argentina sobre Malvinas. Pero también hay acciones concretas de cómo debe hacerse. Por ejemplo, los obreros del sindicato del SOMU que en el día de hoy se ha manifestado que van a retrasar la carga de todos los buques ingleses seis horas al entrar al puerto y seis horas al salir. Y como bien dicen ellos, nosotros conocemos los barcos, las embarcaciones y su procedencia más allá de la bandera que exhiban. Es decir, no va a estar esta trampa del cambio de bandera para los sindicalistas y los obreros del SOMU que han tomado una actitud concreta, dañar los intereses ingleses. Este retraso concreto de sus embarcaciones de 12 horas hace también perder la secuencia de embarque o de desembarque en algún otro puerto que tengan previsto. Esto trae un daño económico importante. Y esto está en consonancia con también lo que han manifestado los gremios, el gremio de camioneros ligado o del transporte ligado al sindicalista Hugo Moyano que se niegan a cargar mercaderías que tengan como destino un barco inglés. Bueno, esta es otra de las posturas que tenemos los argentinos y que todavía no hemos decidido. Dañar los intereses de ingleses en la Argentina y dejar a los habitantes de Malvinas sin este cerco que aparentemente se había iniciado o bien como otros dicen la política de seducción a la manera de los 90. Estas son nuestras discusiones y también nuestras discusiones es la cotidianeidad, los problemas que tenemos todos los días que son importantes y también los problemas estructurales que hoy se plantean como el tema de la minería. Pero ninguno de estos problemas nos tiene que empanear esta cuestión que es común para todos los argentinos, la soberanía en los mares del sur. de la minería de la minería